Hoy chicos jugaremos Minecraft, pero estaremos jugando al escondite en la pizzería de Five Nights at Freddy's Jugaremos a este mega escondite divertidísimo porque van a haber muchísimos escondites, muchísimos animatrónicos y va a estar súper divertido Si quieres más videos como estos, deja tu like para más escondites así Vamos a hacer una meta de 14.000 likes para más videos como este Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Activa la campanita para que no te pierdas nada de mis videos ¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y estamos aquí con Dani, Lex y Perman en un escondite de snuff ¿Cómo están chicos? ¡Qué besa! ¡Qué horror! ¿Qué va a soltar? ¿Cómo están? ¿Qué le pasa al Perman? ¡Hola! Estoy disfrazado de Halloween, de fantasmas, ¿te gusta? ¡No, no, no! ¡A mío, ¿qué le pasa a Flex? ¿Qué le pasa a Flex? Me voy a reemplazar a Silvio Está muy sexy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me de repente Silvio! Pero eso te pusiste el diente, ¿verdad? ¡Tiene el día de hoy! ¡No, no creo! ¡No, no, este! Hoy vamos a ahogar al escondite de snuff, así que vamos a ver a quién le toca ¿Quién quiere ser el primero? Yo, obviamente, yo no quiero, yo no quiero ¡Eh, le doy, le doy, le doy! ¡Ay! ¡Ah, te tocó verde, te tocó verde! ¡Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver la rotimunda! ¡No manches, no manches! ¡Ojalá no me toque, no manches! ¡A ver! ¡Salsa Valentina no me tocó! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, por favor, por favor! ¡Que le toque! ¡Verde! ¡Sí! ¡Lo sabían, tu cara fantasma! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué significa mi libro, no? ¡No, no, que te toca buscar, menso! Así que transformate en el animatrónico que tú quieras y nosotros nos vamos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay! ¡What the fuck! ¡No manches, Pancracio! ¿Qué haces aquí, güey? ¡Allá voy! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Flex? Voy a traer los chuches, ¿dónde estáis? ¿Qué son chuches? ¡Que venga, que venga nomás! ¡Que se meta aquí nomás! ¡Se está tomando muy en serio el papel de México! ¿Cómo que venga? ¿Qué estás preparando? Eso fue xenofóbico, güey. ¿Cómo? ¿Dónde estáis? ¡Alguna pista, alguna pista! ¡Que no veo nada! ¡Estoy cienísimo! En un cuarto de metal y ya, no te puse nada más. ¡Lo escuché! Estoy, estoy con Flex en... En el medio, en el medio. Por ahí. ¡Salí! ¡Salí de las ventilaciones! ¡Ah, pues sí, quepo! ¿Cómo, cómo? ¡Que quepo! ¡Que quepo en las ventilaciones! Así que no podéis escapar, desgraciado. ¿Quién sabe dónde estáis? Yo creo que es el peor del mundo. ¡A ver, mata, me mata, mi perro desgraciado! ¡No sé dónde está! ¡Pero, Perlmón! ¿A dónde carajos estás? ¡Amigo, no sé! ¡No veo nada! ¡Estoy cienísimo! ¡Lo he escuchado! ¡Se van a cagar! Yo estoy cerca de algo de quesoso con pepperoni. No te puse nada más. Se volvió a perder. ¡Lanzar cohetes! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy escuchado! ¡Ahí voy, nenas! ¡Prepárense! ¡Que se ha caído el cuchillo! ¿Cómo, cómo? Está persiguiendo a David. Está aquí, ¿no? Está aquí, ¿no? ¿Pero por qué lanzan los cohetes y no veo a la persona? ¡Amigo, literalmente ya no estoy ahí! ¡No estoy ahí! ¡Ya se fue! Y espérate, si nos encuentras te agarramos a balazos. ¡Hola, Dani Chun! ¡Hola, Mac! ¡Eres cabrón! ¡Ya me mató! ¡Mate a Dani Chun! ¡Ya te mató tú! ¡Pero qué desgraciado! ¡Corre! ¡Corre! ¡El flexo! ¡Corre! ¡Métete, venida, métete! Amigo, que yo no tengo velocidad como vosotros, matitos desgraciados. ¡Pero cuál velocidad! ¡No puedo sprintear! ¡No puedo sprintear! ¡Por menso! Ahí está. ¡Malditos, tenéis mucha ventaja! ¡Corréis! ¡Podéis ver! ¡Yo no veo nada! ¡Es el peor del mundo! ¡Os voy a cuchillar! ¡Ahora tengo otro animatórico conmigo! ¡Me acabo de cargar a un muñeco! ¡Es normal eso! ¡Te estás tonto! ¡Te estás tonto! ¡Espera que lo estoy... ¡Eh, hijo de tu madre! ¡Hola! ¡Busco yo, busco yo, busco yo! Pues Flex quería contar, así que, pues, que él sea el malo. Yo voy a estar ocultando aquí. Me compré este traje. Me arrepentí. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo que te arrepentiste, papi? ¡Ay, amigo! ¡Es el... ¡Mox Bunny! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Me interesa hacer cantarillas porque yo no puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Tienes que chiftearle! ¡Tienes que chiftearle! ¡No, es que agachete! ¡Agachete, agachete, papi! ¡Sí, chiftearle! ¡No puede! ¡Te lo juro que no puedo! ¡Ah, bueno! Creo que ese animatónico está muy gordito. ¡Ay, ay, ay! ¡Amigo! ¡Lo monte y pusa! ¿What? ¿Qué está haciendo? ¡Lo veo transformándose! ¡Tenga miedo! ¡No, amigo! ¡Ay, no! ¡Ah, es el cupcake! ¡No! ¡Es un filling animatrónico! Menos mal que yo no tengo cojetes. ¡Eh! ¿Dónde están niños? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me metí en el rol? ¿Me metí en el rol? ¡Ay, no me lo puedo creer! Es William Afton. ¡Mira, mira! Solo diré que Dani está en una juguetería Cáete para qué decirlo, por favor Solo diré que Dani está en una pizzería No, 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 Dani está en la juguetería En la juguetería que hay en el barrio Está en un restaurante ¿Para qué se te calla? Qué gracioso Pero Flex, ¿dónde estás? Haciendo un parkour, sé que hay alguien en el bote Pero no puedo llegar Estás bien rico, no te preocupes ¿Por qué se meten con mi físico? Aquí están bien criticones La gente te podrá criticar, pero tú tienes que salir adelante ¡Otra vez está aquí! ¡Fuera! ¡Amigo, la acabo de ver ahí! ¡Está permon, está permon! Me hizo la munición, chicos Ahí está, ahí está, ya estoy lanzando cohetes A Dani lo vi en una alcantarilla ¡Estás seguro, hermano! Flex se acaba de meter acá No me puedo mover Otro cohetito, otro cohetito ¡Amigo, amigo! ¡Otro, otro que no! ¿Están en el spawn? ¡Te pillé! ¡Dios mío! ¡Apárate a permon! ¡No, ya me había amaldado! ¡Estaba transformando! Es que yo no he visto a Flex ¿Dónde está? Es que yo también estoy jugando a esconderme ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy escondida de sí mismo ¡Uy! ¡A mí me acaban de pasar cerca! ¡Se desgraciado de mí! ¿Están en el... ¿Qué? Estamos cerca... Yo estoy cerca del spawn Del centro ¿Qué? ¿Qué? ¡A la madre! ¡Ese cabrón ya me encontró, hermano! ¡Me mató! Estaba literalmente en la mitad del mapa ¡Eso es Dani! ¡No, no, no! ¡Me mató ya, hermano! ¡Ya falta su paciencia! Sí, 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 sí Por eso no me voy a mover ¡Qué bueno que los animatrónicos no pueden ver! No te muevas, pero arruinito, arruinito ¡Párate todo desgraciado! ¡Te voy a encontrar! Ahí están explotando los cohetitos ¡Vontas! ¡Dame una pista! ¡Una pista! ¿Quién es Kian? ¡No sé! Estoy en la zona de juegos Y el desgraciado este me está diciendo que hola Pero ¿dónde está el desgraciado? Yo no lo veo, ¿eh? Ahí veo un balón ¡Un boy! ¿Para qué seas aquí? ¿Es el balón boy? ¿Dónde está el pancreasio? No sé, no sé Pero el cupcake no sé dónde está ¿Dónde? Hola, pancreasio Hola, pancreasio Yo soy un animatrónico Aquí no me puede... No digas que al lado es pancreasio Dime si me está parado aquí, pero ¿Dónde está Flex? ¿Dónde está Flex, hermano? No sé, no sé dónde estoy Ya me perdí yo Yo no me muevo ¿Lo prometes? Que no, que no Que yo soy un animatrónico, lo juro Mira, ahí pasó el cupcake ¡Allá! ¿Dónde está el cupcake? ¿Dónde está el cupcake? Me encontraron bien ¡Se metieron con tu acto! ¡Maldita rata! ¡Ve para acá, pancreasio! ¿Dónde está? ¡No puedo! ¿Y que está en la cocina, no? No lo veo, pancreasio Trae ese culo para acá ¿Dónde está el cupcake? Soy un animatrónico No me pueden ver Tengo miedo yo ¡Ay! Da más miedo hacer esto Que esconderse Estoy en una sala de videojuegos ¿What? El cupcake me vio y pasó de mí ¿Eras eso? ¡No! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Uy! No veo nada ¿Dónde están? ¡Buenas! ¡Buenas! Hola, compañero animatrónico A ver, lancéme un coetico A ver, ya estoy en un sitio Que puede ser muy fácil de encontrar O muy difícil Ahí está ¡Hola, chicos! Son tan... ¿Escucho algo por aquí? No hay nada, no hay nada, papi Que se que se que se que... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, el loco, el pobre! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! 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 أtrate amigo de un gatito Con una cabeza de animatrónico ¡Hirmano! Si no me mataste Digo dónde están Los otros Digo si no me mataste ¡És! ¡És! ¡Atr loca de ti! ¡Atr spee advertió a ti Hermano! ¡Dígame! ¡Atrock de ti hermano! ¡Dígame! ¡¿Qué? ¿Quien? ¡WTF! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Cómo? ¿Habían dos tanes? ¡Era una ilusión hermano! ¿Cómo? ¡No sé! ¡No sé! ¡No soy yo! ¡Soy yo! Me asusté Yo estoy muy bien escondido O muy mal escondido, depende de cómo se vea Me metiza con las paredes Escuché algo por aquí Está ahí, está ahí, te lo juro que es ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ay, maldito! ¿Por qué le dices dónde estáis? ¡Mándelos! ¡Ahí están! Sigue el Danish, el Danish ¿Dónde estás, Danish? O sea, no había salido de aquí, estaba por aquí ¿Cómo que sigas por aquí, Dani? No me digas que eso está... A ver, lanza cohetico ¡Ahí está! ¡Eh, quién lanza cohetes! ¡Ah, amigo, no! Yo no te voy a amantar nada ¡Ah, pinche permon! ¡Eh, estoy cerca de ti, pancracio! No me vas a encontrar ¡Uy, está complicado! ¿Cómo sí que estoy cerca de ti? ¡Estoy cerca de ti! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, qué son esos cohetes! Está como por acá ¿Qué es? Es invisible ¡Ay! ¡No veo nada! ¡No, estoy invisible! ¡Uy! Estoy cerca de los juegos No les puedo decir nada más ¡Cerca de los juegos! Amigo, yo también veía que tiraban cohetes invisibles antes O sea... ¡No, no soy invisible, papi! ¡Eh! ¿Quién es este? ¡Ah, soy yo! ¿What? ¿Cómo? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay, oye, me iría a juegos mentales! ¡Ah, aquí están! ¡Lo maté! ¡Eres desgraciado, Pacacio! ¡Motaste a Flex, hermano! ¡Por qué? ¡Ya, ya, ya! Todos murieron Ahora solo le toca al Dani ¡Eh! ¡Me encerraron! ¡Ahí está! ¡Ok, cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Azura! ¡Emanos, ahora sí voy por ustedes! ¡Eh, eh, cuidado! ¡No me... ¡Pero ábreme! ¡Abreme, ábreme, ábreme! ¡Uy, cuatecitas, amigo, ¿están por acá? Cuando vengas, cuando vengas, las tiran Cuando vengas, las tiran Cuando vengas, las tiran ¡Guau, Flex, ¿qué te pasó en la cara? Amigo, pero ¿dónde están? ¿Dónde están desgraciados? En la oficina, en la oficina ¡Ah, sí! Administración En la zona de las cámaras ¿Cómo que la zona de las cámaras? ¿Pero dónde está? Es que no... ¡Por qué me silba! Es que no tengo fuegos artificiales Pero agarra fuegos artificiales con el silbido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no los escucho Pues estoy lanzando cohetes ¡Dani, que se me van a acabar los cohetes! Pues si supiera, ¿dónde están? ¿Cómo que ahí viene? ¿Dices para...? ¡Hola, Flex! ¿Dices para cerrar la puerta? ¿Dices para cerrar la puerta? ¿Cuál puerta? Fue otra vez para el otro lado ¡Lo perdí, hermano! Amigo, se ve todo ciego ¿Pero dónde está? Estoy corriendo ¿Dónde está Dani? ¡Eso, eso! ¡Mira cómo el otro! Amigo, me trae con puros silbidos este cabrón ¡Pero Dani, estamos aquí! Amigo, te lo juro que no hubo nunca ¡Pangracio! ¡Pangracio, se va súper lento esta cosa! ¿Están aquí? ¡Lo encerré! ¡Adiós, mira cómo le sale el cupcake! ¡Me asusté! ¡Lo tengo encerrado aquí! ¡Lo tengo encerrado aquí! Amigo, ¿cómo puedo abrir la puerta? ¡No puedo abrir la puerta! ¡Pobre Dani! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ábreme! ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias! Ahora sí, ¿dónde están los demás cabrones? ¡Cierra! ¡Cierra todo, Permón! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué mala se ha robado! ¡Mir que mala se ha robado! ¡Permón, Pangra! ¿Dónde están? Yo mejor me voy ¡Abre, Permón, abre! ¿Dónde están? ¡No lo veo! ¡What the fuck! ¡Yo también lo estoy viendo! ¡Un puño! ¡Ey, vi algo pasar! ¡Algo esquelético! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Aquí está la puerta! ¡No puedo entrar! Bueno, me mató ¡Tú tranquilo! Solo espera que pase esta puerta ¡Yo estoy en un baño! ¡Ay, al frente! O sea, Daniel lo me... ¡Maldito viejo! Y bueno, chicos Si llegaron hasta aquí Comenten la palabra ¡ANIMATRÓNICO! Y dejen su like Si quieren más videos de Escondite ¡Nos vemos, chicos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!